El castaño es un árbol de gran longevidad pero necesita de un suelo muy concreto para poder desarrollarse. Hoy veremos en el programa más detalles sobre esta planta afagacia pero también repasaremos todas las noticias de actualidad, el tiempo y la lonja. Comenzamos Campo Salmantino. Como les decíamos al inicio del programa el castaño es un árbol de gran longevidad cuando llega a los 80-90 años para de crecer pero sin embargo para desarrollarse necesita un suelo específico, un suelo ácido. Se ha implantado no hace mucho en Chile, Nueva Zelanda, Australia y en Europa la gran cantidad, la mayor superficie de castaño la glutina Francia seguida de Italia y después España. En España se da sobre todo en el sur y en el oeste y en Salamanca encontramos pues eso en el sur de la provincia pero sin embargo hoy estamos en el nordeste de la provincia donde parece que sí que se dan castaños. Antonio Moisés, muy buenas tardes. Hola, buenos días. Tú sí que tienes castaños. Sí, por supuesto, tengo tres castaños y la verdad que son preciosos, es una maravilla tenernos. ¿Y por qué los tienes tú aquí si supuestamente este no es un terreno ni un clima para ellos? Bueno, pues te voy a decir la verdad. Tengo una amiga que su familia tiene castaños y ella intentó en un pueblo vecino implantarlos sin poder conseguirlo y me regaló cuatro. De los cuatro, que los sembré todos, conseguí que me quedasen tres, que son los que vemos a nuestras espaldas. La verdad que llevan mucho trabajo y mucha dedicación. Claro, porque si este no es un suelo específico para él porque necesita un suelo ácido, ¿cómo has conseguido que hayan arraigado bien? ¿Cuándo los has plantado? Los castaños los he plantado hace más o menos 12 años y ya tendrían un par de años o quizá tres, porque ya tenían un grosor de unos 3-4 centímetros. Los dos primeros años apenas se les notó desarrollo, porque claro, es un terreno complicadísimo para ellos y hasta que se cogieron raíces y se adaptaron al suelo me costó muchísimo. Entonces, ¿qué tuviste que hacer para que cogiese miel? La verdad descubrí que necesitan bastante hierro, porque este terreno se comprende que es pobre o el castaño necesita hierro. Le echo hierro todos los años y luego le doy riego semanales, entre dos y tres veces por semana. ¿Cuándo le echas hierro? ¿En qué época? El hierro hay que echárselo al principio de la floración, cuando echan las hojas, porque el castaño recoge todo el hierro y las hojas cogen el vigor, el vigor suficiente para desarrollarse y crecer. De esa manera conseguimos tener los erizos y una floración pues muy, como veis, preciosa y muy notable. Bueno, y bueno, durante estos 12 años que me has dicho aproximadamente que tienes los castaños, ¿han sufrido alguna plaga? ¿Tratas algo al árbol para encontrar las plagas? Pues la verdad es que no. Como solo tenemos tres y en esta zona no hay más castaños, las enfermedades del castaño aquí es muy difícil que lleguen. Por lo tanto, es una gran satisfacción, porque no tienen competencia. Luego, la forma de la hoja y demás es completamente distinto a los árboles que tenemos por aquí, que las plagas que tenemos habitualmente no les afectan. Entonces necesitan un riego adecuado, ¿verdad? Como nos has comentado. ¿Algún secreto más para tenerlos así de hermosos? Bueno, pues la verdad es quererlos, tenerlos, cariño y como con todo pasa en la vida. Hay que dedicarles el tiempo y la dedicación. Si ves que una rama se estropea hay que adaptarla y que... Las podas no me gustan mucho porque desconozco mucho y me han dicho que el castaño se poda poco, pero alguna cosita hay que hacerle. Pero sobre todo tenerlos limpios y tener el terreno, digamos, en condiciones productivas. ¿El castaño necesita agua? Pues se le da el agua en el momento adecuado, con regularidad. Luego, pues hay que echarle hierro. Pues ya sabes, por ejemplo, el año pasado le eché menos hierro y se lo eché un poco tarde y apenas tuvo producción de castañas. Los erizos que tiene, no dan todos los erizos castañas porque no es el terreno adecuado. La mayor parte no granan. No produzco castañas por la cantidad de castañas porque sería completamente anormal. No es rentable el castaño, lo que pasa que está integrado y es precioso. El año que no llueve empiezo muy prontito a regarlos, le doy riegos suaves, luego en agosto hay que darle riegos fuertes porque, claro, no es un árbol de aquí, es un árbol que está acostumbrado a una humedad ambiente del 80%. Aquí con un 30 es imposible subsistir si no tienes humedad. Es imposible, pero tú los tienes desde hace 12 años. Sí, y espero tenerlos, pues muchísimos años más. Antonio, ¿y luego qué uso le das? ¿Recoges castañas? Bueno, me da unas pocas castañas para el consumo de casita, 4, 5, 6 kilos, pero personalmente es la satisfacción de poder venir al huerto, tener unos olivos que tengo allí al lado. Tengo mis castañitos, mis ciruelos, un laurel, unas higueras. Quiero todo el espacio que veis con el tiempo, pues plantarlo de árboles y la verdad es que hay que proteger el medio ambiente. Que además, bueno, aquí recoges también fauna silvestre, ¿no? Sí, aquí, como veis, tenemos un pequeño bosquete. Es muy pequeño, pero son árboles muy viejos y en los árboles muy viejos anidan mucha diversidad de fauna porque favorece el que se escondan, el que tengan nidos. Hay pájaros carpinteros, ahora no lo sentimos, pero se suelen sentir por las mañanas. Y una variedad de especies que están en peligro de extinción. Antonio, me ha dicho un pajarillo, o quizás el búho real que habéis tenido por allí, que tú también te dedicabas a la mimbre, eras cultivador, ¿no? Sí, yo he sido cultivador de mimbre durante 30 años, que ha sido una de mis grandes satisfacciones y la que me ha enseñado a proteger y a querer la naturaleza y el medio ambiente. Luego, esa fibra vegetal de la que extraes la mimbre y demás, ¿cómo se hace todo ese proceso para luego, yo qué sé, realizar un objeto? Bueno, pues mira, te voy a contar. Yo producía la mimbre y la transformaba. La forma de transformación para que los artesanos puedan elaborar con ella los preciosos sillones, las preciosas cosas que podemos disfrutar, lleva dos procesos. Una se hinca en pilas de agua con una cantidad de unos 30 centímetros y cuando sube la savia en el mes de mayo, se pela con una peladora y se saca la parte de la corteza y queda solo la fibra de mimbre. Y la ponemos al sol y queda blanca. Es el proceso que llamamos mimbre en blanco. Ese es muy sencillo, pero dura muy poquitos días. Entonces, se utiliza un porcentaje de la producción para mimbre en blanco. Yo tengo aquí a mi lado una caldera que con ella era lo que hacía mimbre en bú. La mimbre en bú es una mimbre que se deja secar y luego en los meses de más calor la cogemos y la cocemos en una caldera durante 4 o 5 horas. Después de ese proceso se retira muy bien la cáscara, se pone al sol y una vez secada está preparada para que la usen los artesanos. Y tú también haces artesanía. Ahora ya no eres cultivador, pero haces algo de artesanía. Yo estoy, como tengo mucho interés en que se conozca la mimbre, porque la mimbre es un puente entre la agricultura y la reforestación, estoy insistiendo mucho en ello, que es importantísimo para la sociedad. Además es un oficio que se está un poco dejando. Se está perdiendo. Y bueno, tengo un reportaje. Es un oficio de nuestros pueblos. Es un oficio milenario, porque realmente se empezó hace miles de años. La mimbre es un cultivo que ha estado muy cerca del hombre. El hombre se ha apoyado mucho en la mimbre. Gracias a la mimbre hemos transportado, hemos guardado, nos hemos protegido. Y claro, pero luego su cualidad principal es que la mimbre, que no se da ni enforestación ni en agricultura, es una planta con unas características extraordinarias que es un puente entre agricultura y forestación. Antonio Moisés, tú de esto sabes mucho porque además has sido representante de Salamanca en Portugal en una de las ferias que habéis tenido hace poco. Ahora, cuéntanos, ¿te vas de feria otra vez? Sí, nos vamos a la montaña palentina, a una feria ecológica. O sea, rural sobre ecología y turismo ecológico. ¿Y allí tú vas a llevar algo con la mimbre? Sí, vamos a llevar. Lo primero vamos a ir anunciando que la mimbre es un cultivo sostenible. Es importantísimo promocionar los cultivos sostenibles porque el futuro de nuestra sociedad va a depender muy mucho de lo que aprendamos a hacer con cultivos sostenibles. El pasado 21 de septiembre, la Diputación de Salamanca conmemoró el Día de la Provincia. Repasaremos esta y otras noticias de actualidad. El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ensalzó en el Día de la Provincia el 21 de septiembre el papel de garantes de la defensa de una democracia real y duradera y encargados de explicar pueblo a pueblo el sentido de la Constitución de 1978 que tuvieron los ocho representantes salmantinos en las Cortes Constituyentes. La Diputación de Salamanca quiso rendir un emotivo homenaje y reconocimiento a los diputados y senadores salmantinos de la legislatura constituyente en 1977-1979 con motivo del cumplimiento en este 2018 de los 40 años de vigencia de la Constitución española. Al acto acudieron los parlamentarios así como familiares y políticos que formaron parte de esa legislatura. El patio del Palacio de la Salina ha sido el escenario un año más de la celebración. También acudieron la mayoría de los alcaldes de los 312 municipios salmantinos así como los representantes de las diferentes instituciones y entidades públicas y privadas como la organización agraria Saja Salamanca. El arranque de la patata camina lento y con bajas expectativas en cuanto a producción en torno a un 20% menos según lo estiman los productores de la provincia. Unas 50 toneladas por hectárea se están recogiendo de media en las tierras. El descenso de la producción viene acompañado por una buena cantidad de tubérculo y una mejora en los precios que oscilan entre los 20 y 22 centimos por kilogramo. Las condiciones del terreno durante la siembra provocaron que se retrasaran las labores debido al exceso de humedad de las tierras. Los profesionales consideran que tampoco el verano ha acompañado con pocos días de calor y el descenso en las temperaturas nocturnas que han hecho que el tubérculo haya completado su ciclo productivo más tarde de lo normal. Además, la planta se ha visto afectada por mil diu en su recta final. Apenas el 30% es lo que se ha recogido en la provincia. Los agricultores están sacando el producto de forma escalonada según las variedades y para no saturar al mercado. La cosecha de maíz viene con retraso, aunque según apuntan los productores es una de las mejores en regadío. La superficie sembrada en Castilla y León aglutina 102.800 hectáreas de las que más de 9.400 corresponden a maíz forrajero. En Salamanca esta categoría supone unas 200, cifra similar a la de la campaña anterior. El riesgo para el maíz se centra en las posibles heladas tempranas que acortarían el ciclo y provocarían que no se realizase con normalidad. Aún así, se esperan buenos rendimientos. Para el maíz forrajero en Salamanca se estiman 10.000 toneladas. El etiquetado de la leche y los productos lácteos elaborados en España deberán identificar el país de ordeño y el país de transformación de la leche utilizada como materia prima. La obligatoriedad de inclusión del origen en el etiquetado lácteo estará en vigor durante un periodo de dos años y comenzará a aplicarse a partir de los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Así lo recoge el BOE con fecha del 22 de septiembre. Se establece que cuando se mencione el país de origen o el lugar de procedencia de un alimento y este no sea el mismo que el del ingrediente primario se indicará también el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente. Dicho requisito se aplicará a partir del 1 de abril de 2020 momento de la entrada del reciente reglamento de ejecución. El origen de la leche y los productos lácteos constituye una información demandada por la mayoría de los consumidores en España quienes además vinculan la mención del país de origen a la calidad del alimento. Los regantes de la provincia pidieron a la Confederación Hidrográfica del Duero que amplíe la campaña de riego hasta el 15 de octubre debido a las altas temperaturas y a la falta de agua para patata y remolacha principalmente y fue concedido por la Confederación Hidrográfica. La campaña de regadío finalizaba en un primer momento el 30 de septiembre y los cultivos podrían haberse visto perjudicados debido a las altas temperaturas. La Confederación Hidrográfica del Duero ha cedido a esta excepcionalidad hasta el día 15 para que maíz, remolacha y patatas no mermen su producción. Las comunidades de regantes que no puedan hacer la labor el día 12 al ser festivo podrían seguir regando hasta el día 16. En cuanto al volumen embalsado en la provincia, Santa Teresa aglutina el 63% de su capacidad, un 22% más que el año pasado, superando la media de los últimos 10 años en un 19%. Desde el inicio del año hidrológico, este pantano ha reunido 622 litros por metro cuadrado de precipitaciones. Pues parece que se prevén nubes de evolución de cara sobre todo al fin de semana. Vamos a ver qué tiempo nos espera durante esta semana, además de todos los comentarios y precios de la lonja agropecuaria salmantina de este 1 de octubre. El signo de repetición predomina en la mesa de cereales y leguminosas de la lonja de Salamanca. A excepción del trigo y el maíz que descienden un euro, los cereales de invierno arrastran precio de la semana anterior. El trigo se coloca en tablilla a 187 euros por tonelada y el maíz en los 184. El girasol se mantiene en 368 para Alto Leico, pero disminuye 2 euros para el 9244 y se establece en los 309 euros por tonelada. Repiten también las variedades de forrajes. La mesa de ovino camina por la senda de los descensos, tanto en corderos como en lechazos, todas las categorías disminuyen en 5 céntimos las cotizaciones respecto a la semana anterior. En campo, el consumo sigue sin remontar y los productores siguen con la vista puesta en el puente del Pilar. Nuevo descenso para el porcino de capa blanca, 3 céntimos para selecto y graso, y dos para el normal. Continúa la guerra comercial por comprar excedentes a menor precio. Lechones y tostones, repiten. En el ibérico, tras las bajadas de la semana pasada en las que descendían todas las clases a excepción de las cerdas, en esta jornada de 1 de octubre, la mesa decide respetar las cotizaciones de la semana anterior y estipula repetición para todas las categorías. El sector del bovino de carne sigue encontrando problemas en la venta de añojos, sobre todo los de mayor peso y los que salen a exportación para Libia y Líbano, después de que el mercado turco paralizase cualquier transacción y cerrase las vías comerciales. Las ventas de hembras siguen ajustadas en territorio español, la mesa de vacuno de carne opta por no alterar las cotizaciones y la repetición se marca en todas las clases y categorías. El signo predominante en vacuno de vida es el negativo. Bajan todos los machos 5 céntimos y las hembras otros 2 céntimos por la pesadez en las transacciones del mercado. La asistencia ha reflejado una ocupación algo mayor que en el mercado anterior. 2.103 animales se localizaban la mañana de este lunes en los corrales de los que la mayoría eran machos cruzados para cebaderos, 1.075. Se han contabilizado también más vacas que la semana pasada, llegando a las 226 cabezas. Damos por finalizado estos 20 minutos de campo salmantino. Les voy a dejar con estos ciruelos y además con unas fotos que nos envía Adrián Bernal. Hasta el próximo lunes, consuman productos salmantinos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!